A la par del plan Bacheo, la Secretaría de Movilidad inició una avanzada en materia de señalización y semáforización en la ciudad. La semáforización, estamos en un proceso de mantenimiento. Hemos arrancado sobre la avenida 19, sobre la calle 42 en alguna parte, sobre la carrera 35 y poco a poco hemos ido haciendo el mantenimiento a los semáforos. Simplemente es un mantenimiento porque tenemos un proyecto ya para el próximo año que tiene que ver con una central inteligente de tráfico. Este año solamente le haremos el tema que tiene que ver con mantenimiento. Y esta semana ya se adjudicó el contrato de señalización, tanto horizontal como vertical. Por lo tanto, iniciaremos con las comunas número 7, 4 y 3. Iniciaremos la señalización en estas comunas y poco a poco iremos llegando a todas las comunas del municipio, tanto urbanas como rurales. Además, ya se encuentran los estudios previos de la modernización de la Secretaría de Movilidad, ya que el secretario admitió que esta se ha quedado obsoleta en tecnología. Con relación al sistema de transporte local, el secretario expresó que para el mes de diciembre se espera tener consolidada la empresa prestadora de este servicio en la ciudad. El plan de movilidad nos arroja unos resultados de demanda, de orígenes, destino, de pasajeros, y ahí sabemos con exactitud cuál puede ser la mejor ubicación del terminal de transporte. Una vez tengamos esos estudios, nos sentaremos nuevamente con los transportadores de manera concertada, crearemos de ser posible una nueva sociedad terminal de transporte, o modificarán los que tenemos actualmente, y en esa ubicación, que ya llegamos concertados con los transportadores, tendremos el terminal de transporte. En cuanto a la accidentalidad, se está trabajando en el sector rural, que son las zonas que más reportes de accidentes con víctimas mortales presentan.